¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el objetivo del equipo Aston Martin en la Fórmula 1 es nosotros que obtener una victoria y bueno, como sabemos, Lorenz Stroll, presidente del nuevo equipo Aston Martin Cognizant Formula 1 Team reconoce que es un proceso que también va a llevar un tiempo y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, luego de más de 60 años el nombre de Aston Martin va a regresar a la parrilla a la Fórmula 1 con un conjunto propio, una nueva andadura para que el actual propietario de la automotriz británica Lorenz Stroll ya anunció de forma pública sus objetivos a largo plazo bueno, en unas declaraciones del magnate canadiense para el medio BBC Lorenz Stroll habló sobre los objetivos del nuevo equipo Aston Martin F1 Team para esta primera temporada en 2021, un año en que la nueva escudería domiciliada en Silverstone espera poder dar un paso adelante respecto a lo visto en la temporada anterior en Racing Point bueno, y estas fueron las declaraciones del copropietario del nuevo equipo Aston Martin F1 Team mi objetivo, al igual que todas las empresas que he tenido, es ganar sabemos que la Fórmula 1 tener éxito es un proceso que tarda años no sucede desde la noche a la mañana, pero realmente ningún negocio se construye de repente bueno, y esto fue lo que dijo Lorenz Stroll para terminar sus declaraciones con respecto al tema entonces creo que será lo mismo para el equipo quiero seguir donde hemos dejado el año pasado, pero todavía más fuertes conseguiremos varios podios e incluso una victoria este año me gustaría tener varios podios o una o dos victorias más para así luchar paso a paso por más victorias bueno, y por último el magnate canadiense Lorenz Stroll también habló lo que significa el fichaje de Sebastián Fetel para un equipo como Aston Martin es un campeón mundial cuádruple y no creo que se haya olvidado de pilotar tiene una ética de trabajo sin igual una de las formas para convertirnos en campeones del mundo es que todo el equipo piense y actúe como campeones del mundo y para eso debemos tener a un piloto como él conozco bien a Sebastián y tengo 100% de confianza en el que hará un fantástico trabajo con nosotros está más motivado que nunca y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao